El actor Ben Affleck está sumando méritos para obtener el galardón al padre más cool del año. Si el año pasado fue su mujer Jennifer Garner quien se llevara el merecido galardón, este año Ben está mostrándose como un verdadero padrazo. Entre premio y premio el actor salió con sus hijas a un mercado para demostrarles cómo las estrellas hacen la compra igual que cualquier otro mortal. Primero la familia se detuvo en un puesto de flores donde quisieron llevar un detalle colorido a su madre. Eso sí, Ben se quejó del precio del ramo, que ascendía a 10 dólares. Mientras Affleck mantenía la mirada atenta a sus hijas, pudimos ver al actor practicando el castellano, una lengua que en más de una ocasión ha comentado que le entusiasma y que a juzgar por la compra del libro de la lengua del Quijote quiere que sus hijas aprendan. A la espera de recibir alguno de los siete Oscar a los que Ben Affleck está nominada por su película Argo, el actor se sabe relajar en familia.